Desde el momento ya no aguanto más Cuento las horas para terminar Y devolverte tus cosas Y olvidarme de ti Pienso que toque una equivocación Me dejé llevar sin control Nos hemos hecho daño Quiero empezar a olvidar Y cada cual su rungo ha de tomar Sin volver la cara Hay que empezar con ganas Y cada cual vayamos a un lugar Donde no necesitamos más No te quiero si es tu camino Nunca debiste cruzarte de mi destino No te quiero si es tu lado Me voy por ahí No te quiero aquí Me voy sola, siempre sola que tú Tú, tú a ti Un día contigo es una eternidad Siempre chocamos, no podemos hablar Todo es como imposible Me niego a seguir así Ya no me buscas para hacer el amor Y te juro así, mejor No compartimos nada No compartimos nada Yo quiero volver a soñar Y cada cual su rungo ha de tomar Sin volver la cara Sin volver la cara Sin volver la cara Me voy por ahí Me voy por ahí No te quiero aquí Me voy sola, siempre sola que tú No te quiero si es tu camino Nunca debiste cruzarte de mi destino No te quiero si es tu lado No me voy por ahí Me voy por ahí No te quiero aquí Me consola, siempre sola No te quiero, sigue tú